Un tipo muy campesino y de ese muy bien me enseñó a celebrar Pero no fue la tristeza, mi vieja y la pobreza fue que cambiara Y a vos de la garganta, hoy soy quien bebe en la plaza Y a vos de la garganta, las coñetinas con el alas Un tipo muy campesino, ahora soy de la garganta Es el reino de la barra, si eso te extraño Y de una prisión de brazo, seré como el licenciado También le ha perdido, y después de que te sentaron El dinero de la polla, como ya todos lo saben Hacerme su interrero, un tipo de madera, sacarme Por todo México entero, tengo apoyo en toda sangre Hay una fiesta en el cielo, que me está tocando la mano Y que toque con unos ruidos, y que me toque con la chaca Sabido, sabrá que no va, ella era mi caminada Y yo toda la vida, soy de la garganta, mi cura y no para el que ahorita Y yo toda la vida, soy de la garganta, mi cura y no para el que ahorita Y los carterones lo dicen, en ese llamado Pero bueno, no vas a dar que se vique Yo espero ser un buen día, el quince de no matar La barra que nunca perdona, nos tenemos que hablar Siempre pase lo que pase, saludos al puñacar ¿Qué?